Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, fantasmones, fantasmones por todas partes, y gallos, pollos, everywhere. Hoy vamos a, primero vamos a intentar cargarnos al glotón que vimos en el capítulo anterior. Y para eso vamos a tener que ignorar a un montón de pollos. Vamos a subir. Voy a llegar al... Joder. A ver. Corre, 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 ah. Oye, pesados. A ver si me dejan en paz. ¿Dónde estaba? Para subir... Ah, ya está. Por aquí podemos subir... Vale, ya está. Dejen en paz, ¿no? O sea, me van a seguir hasta aquí arriba. No pueden, porque no pueden volar. Son pollo. Vale. Si no recuerdo mal... ¿Qué? Ah, no, vale, que esto es el otro lado del... Entonces no era por aquí, era por el otro lado. Ay, vaya, vale. Ah, no, sí, es verdad. Ahí, ahí. Sube antes de que vengan los pollos. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. Eh, ahí. Arriba. Bueno. Vamos a eliminar primero los... monos. Este mono tiene una espada. Tú no te caigas, eh. ¡Ah! Y... ¡Bong! Vale, y ahora... Ahora que este señor... Me ha puesto nervioso, me voy. Me voy hasta que se tranquilice y le pueda hacer un golpecito gratis. Con el cual me curaré, ya que estoy... Vale. Uy. Me ha oído. Pero en principio no está alerta, así que me esperaré un poco. A ver si... Es más o menos como el otro. La verdad es que aquí no tengo la ayuda de... De un samurai... ... que está ahí. Que le entretenga. Eh... Pero bueno. ¡Droga! A ver. Uy. Vamos a ver... ¡No! ¡Ep! ¡Au! ¡No! ¡Au! ¡Ep! Me voy a curar... ¡Uepa! Esto tiene más alcance del que creía ¡Au! Tengo la postura mucho peor de lo que pensaba Y estamos sin... Me voy a alejar hasta que pase el efecto de esto ¿Me has cansado ya? ¡No! ¡Que no hagas esto! ¡No! ¡Poder! ¡Ay! ¡Ay! No sé por qué he saltado ¡Voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que no hagas esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he pillado de lleno! ¡Que no hagas estas cosas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me he pillado de lleno! ¡Ah! ¡El fuego! ¡Que pares ya con... ¡Eh! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Esto es nuevo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a recuperar postura! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Vamos a recuperar postura! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado el cabezazo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! La puerta, la pared La... Todo ¿Dónde estoy? Me voy a ir, me voy a ir ¡Ah! ¡Uf! Venga, esto ya ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Opa! Vale, esto es gravea ¡Eh! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Uopala! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uy! Sake inferior Botella de sake turbio sin refinar El sake se comparte Este sake turbio es uno de los favoritos de Ishinashina Tiene un sabor intenso con cuerpo Por la otra parte tiene forma de emborrachar demasiado Y muy rápido, este ya lo teníamos Y tengo cuatro cuentas Tengo cuatro cuentas Tengo cuatro cuentas Yeah, yeah, yeah Tengo cuatro cuentas ¿Qué es esto? Cuatro cuentas Voy a aumentarme la vida y la postura Y la postura Oh Oh, oh, oh Pues yo que me iba ya ¡Uy! El miedo Yo me estaba yendo Yo me estaba yendo Con toda la felicidad del mundo Bueno Tampoco habría perdido mucho La graga que he usado La he recuperado Y una extra Fantástico Habrá algo en el Piso de arriba del templo Ahora que está Sin ilusión No parece Pero Ya que estamos ¡Uy! De hecho no hay ni techo apenas ¡Upa! Que me mata Cadávera desaparecido ¡Uy! ¡Uy! Un cadávera... ¡Uy! Está atado ¿Hay más de uno? No, no parece ¿Sólo hay uno? ¿No? Es posible que esta sea la... Que alguien capturara a esta persona La atara aquí Y la usara En plan rollo sacrificio Para invocar la criatura Vamos a ir al templo Y le vamos a dar el Saque ese que conseguimos Lo conseguimos matando al Señor de la niebla O noble de la niebla O como se llamara el bicho de la niebla O lo conseguimos en otro sitio Y si lo conseguimos en ese ¿Por qué? Porque ese bicho me dio ¡Upa! Antes de que me olvide Mejorar atributos físicos Collar de la quinta oración Los rosarios benefician a los fuertes El fuerte del cañón del valle sumergido Lo dirigen los ojos de serpiente Los ojos de la serpiente Mujeres que alcanzan objetivos lejanos Con sus cañones y su visión aguda ¿Las ojos de la serpiente? Entonces ¿Estos todos? ¿Todo el mundo? ¡Oh! Esa barra de vidas tan bonita Entonces Todas las personas que había en el ¿Y una semillita de calabaza no he encontrado o no? Bueno ¿Qué he estado diciendo? Nada ¿No te gusta mi saque? ¿Por qué no te gusta mi saque? ¿El saque súper especial? ¿Se los tengo que dar por orden? ¿Dónde está el...? Me acabo de acordar que No lo conseguí Lo vi en el mercader Está lleno en el inventario No entiendo No entiendo Estoy perdido ¿Dónde está mi saque? Claro Tengo que ahorrar para ello He venido Para nada Perdón Por haceros perder el tiempo Vamos a... La aldea Mibu Este es el señor que tiene el saque Bueno, entonces Si no podemos matar a esta gente Bueno, podemos Pero vuelven Así que realmente Pultos de grasa Pultos de grasa Creo que esto va a ir un poco de... De esquivarlos A ver Bicho, bicho ¿Dónde están el resto? Igual salen si das la alarma Si no la doy Igual no O están aquí abajo Quizá Por eso no lo veo ¿Dentro de la casa? Ah, míralo Vamos a pasear Un poco Pues como decoración Me parece un poco de mal gusto Sinceramente A ver ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Esto que podía pasar por aquí? Creo que aquí termina la cosa Pregunto Si habrá algún otro bicho ¡Uh! ¡Ay, Dios! Eso De los que hay que... Algún bicho peligroso Buenos días ¿Le importa si cojo esto un segundo? Parece que sí le importa ¡Uap! Bueno, pues toca correr A ver ¿Y este? Objeto Agente pacificador Muy bien Vamos a coger los emblemas No, gracias No quiero abrazos A ver No me disparan ni nada, ¿no? Vale, fantástico A ver A ver Pero parece que por ahí Igual puedo hacer algo ¿Puedo entrar en la casa? Igual por arriba Parece que no ven ¿Ve? Parece que sí ven ¡Uey! No sé qué iba a pasar ahí Pero prefiero no saberla No ¿No? No sé si no No sé si lo veo Lo voy a ir No sé si lo veo No sé si le puedo Ganchito para arriba. Ah, son ganchos. Ganchos por los que subir. Vamos a ver que no haya otro pollo por aquí esperando para atacarme a traición. A ver. Igual no debería haber hecho esto. ¿Alguien con quien hablar? Sí, sí, eso le va a proteger. Oye, como rezo. Sí, señor, usted puede ser lo que desee. Si su sueño es ser una cesta, sea una cesta. Uy. Oiga. Que te calmes, hostias. Lo que no soy es un zombi, creo que te vale. Chaval, quítate la cesta de la cabeza, anda. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Bueno, da igual. Vamos a preguntar por el pueblo. ¿Qué están rompiendo por ahí fuera? Uh, ¿te lo ponaste o cómo? Oh. Interesante. Igual comisteis algo raro. Ah. ¿Puede? Igual era un saque sagrado. Que están rompiendo ahí fuera. Cada vez que rompen me asustan. Creo que van a entrar. Ah. Uh, vale. Tiene la pinta que el agua está contaminada. Toda la seda en esta zona, al parecer. Igual le puedo asa que a este. Preguntar por los aldeanos. ¿Qué no han bebido asa que? Muy claramente. Hostia, pues estaría muy bien tener una antorcha. Un fuego que no se apaga. Vale, interesante. Una idea interesante. Oh. Y se puso una cesta en la cabeza también. Tenemos que conseguir resina de esta. Ah. ¿Y vosotros qué? ¿Os gusta comer animales domesticados? No, a ver. ¿Budís? Me da igual. Bueno, pues a seguir por el camino. Y ahora el sacerdote. ¿Es el pavo que encontró a moribundo o un nuevo boss? Tiene pinta de ser otro boss, sí. Me habrá contaminado el agua o algo. ¿Qué? Si os emborracháis lo bastante, seréis ciudadanos del palacio. Vale. Vale, seguirás escondido en esta cesta. Te das cuenta que no estás escondido, ¿verdad? Es algo más. No. Yo le daría saque, pero no parece que le interesa. Nos vamos. A ver, ¿quién está haciendo ruido por fuera? Son estos dando vueltas. Y supongo que rompiendo cosas que se encuentran. Ya son ganas. Vale, he visto un pollo. Pollo, pues no Por el otro lado Por el otro lado Me voy a matar al pollo Ah, ya Vamos, el otro ha estado bien Vamos a ir con cuidado con este que igual hay zombies Ok Ninja Sigiloso como el solo Puñado de ceniza, muy útil Sí, señor ¿Cómo salgo de aquí? Así Vale A ver, tengo que ir al otro lado del Están que es Antes de nada Lo que vamos a hacer va a ser Coger este objeto ¿Puedes hacerme algo? Ahí está Imaginaba yo que tarde o temprano habría alguno que tiraría cosas Está bien confirmarlo Vale, ahí está Ahí está Ya sabía yo que tarde o temprano había algo Y no quiero saber lo que es O sea, quiero saberlo pero No que me alcance Bueno, estos peces parecen peligrosos Y yo no tengo ningún interés En buscarles las escamas Veo A ver ¿Qué más hay por aquí? Un árbol Al que subirme ¿Esto de qué se mira? ¿Qué tal? Solo he pasado por aquí Me voy a llevar esto si no les importa Gracias ¡Sake Ashina! ¡Uepa! ¿El sake Ashina es de los que ya tengo? Nada, nada Aunque no contiene agua del manantial Está hecho con el agua más pura Y es una bebida apreciada por los habitantes de la región Pues no sé si este se lo ha dado alguna vez Al señor Ya lo probaremos A ver Que no tiréis piedras Que es de mala educación Voy a coger esto A ver Sinceramente En una peli de zombies El sigilo no es O sea, no El sigilo es importante, claro Pero realmente Yo no sé qué estoy diciendo ya ¡Wopa! ¡Wop! ¡Oh! Entiendo No Gracias Pueden romperlas Bueno, parece que puedan pasar ¡Wow! A ver A ver Veamos ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos bajado de allí? Espera ¿Eso es un objeto? ¿Eso es un objeto? ¿O alguien con...? Creo que es un objeto Pues A por él Vale ¡No, no, 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 no Au, 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 au Socorro, socorro, socorro ¡Ah! Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal ¡Wow! ¡Uh! Me vea que ha pasado un poco de todo también A ver Este techo Desde este techo Puedo entrar a esta casa No Uy ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Igual aquí ha llegado Ah ¡Eeeh! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ebandita! ¡Mola! ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué? ¿Yo no he estado ya aquí? Sí Ah Podría haber huido por aquí Pero no me he fijado Igual algunos de estos no resucitan Sinceramente ¿O hay que matarlos Tres veces? ¿Cuatro veces? No lo sé Pero en general Me voy a ahorrar problemas ¡Ay! No ¡Ey! Había algo a lo que agarrase por aquí Buenas Usted no haga mucho caso, ¿eh? Yo solo he pasado por aquí Vale, ahí tenemos una estatua Y aquí tenemos Un objeto Grageas Si no le importa Yo paso, ¿eh? Ídolo del escultor Ah, sí, de hecho Bueno, no sé por qué Bueno Descansar No he matado a nadie tampoco Así que no Pollos Otra vez dos pollos Vale El cazador Está por... No, tiene que estar Tiene que ser al otro lado del estanque Por aquí se irá seguramente al... ¿Santuario? Donde sea que hay... No Donde esté el sacerdote En el sacerdoticio Peces asesinos Ya lo que faltaba Ni siquiera es nuevo, o sea Vamos a intentar no tocar mucho el suelo Que me salen los zombies Literalmente debajo las piedras Debería tener una casa por aquí ¿Por aquí? ¿No? Creo que está esta la casa Así que vamos a ver Qué más hay Yo mejor no me detengo No me detengo ni un segundo A ver... Ajá Aquí está Vale A ver Para aquí Vamos a correr un poco Y... Allá vamos Venga, entera de peces No parecen muy majos En fin ¡Épala! No me ha visto Porque soy un ninja Soy un ninja Sigiloso Que va saltando Como si no hubiera mañana ¿Ya? Vale ¡Ah! 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 Vale ¡Ah! A ver ¡Calma! Ahora La mantita ¡Uh! Esto es nuevo Asqua de resina de pino Trozo de resina Que conserva una llama persistente Puede usarse para mejorar El conducto llameante Procede de un pino negro de los bosques de la aldea Mibu. Las llamas inagotables servían Para encontrar el camino hasta la aldea Con el tiempo los aldeanos odiaron las llamas Y los pinos negros se perdieron También odian a los que defienden la llama ¿Vale? ¡Guay! ¿Tú de dónde has salido? ¿Dónde ha salido toda esta gente? Vale, me voy a ir Se me os tranquilizáis Me voy a caer ¡Uita! ¡Ah! 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 Y no habrá nada más en... Me sabe un poco mal por el cazador ¿Se lo puedo dar o no? No estoy consiguiendo mucho dinero en esta zona Los zombies no... Los zombies y el capitalismo No son muy... Muy amigos Pues no parece... Supongo que ya le he dado ese saque Ese saque, vale Emite una llamarada corta El daño de fuego continuado provoca la animalía que madura Es capaz de mantener un torrente de llamas constante Gracias a la resina que contiene el mecanismo del tubo Carga el mecanismo de resorte Libera una gran explosión de fuego Radiova a los enemigos Y si lo hace solo una vez Torrente de llamas Oye Nada mal Nada mal Pero... Por ahora... Nada Vamos a avanzar un poquito más por la aldea Amiibo Para acabar de llegar así unos 40 minutejos O molina de agua Y a ver qué nos encontramos Así sabremos que habrá en el próximo capítulo A ver Me gustaría subir por el río Pero es que con esos peces ni de coche Me ha gustado esas... Esas pequeñas barricadas De madera con una especie de tela roja Preguntas si realmente no podían pasar por esas barricadas O sea, al menos el pavo de la campana ni siquiera ha intentado romperlo Suena la trampa Señora Señora quiere verlo la cara Señora 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 Señora, la cara Señora, muéstrame la cara Señora, deja de llorar Es... es una razón Es una razón ¿Quién es Sakuza? ¿Un Yakuza? ¡Ja, ja, ja! Festival del humor ¿Quién es Sakuza? ¿Quién es Sakuza? ¿Es que quién es? ¡Uff! Vale Vale ¿Eh? ¿Eh? No, yo era minuto ¿Eh? ¿Eh? ¿La cosa es Sakuza? ¿Eh? Ah, me imaginaba yo ¡Ah! ¿Eh? ¿Cómo? Orín del agua ¿Eh? ¿Qué? 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 le importa. Me ha pegado, o sea, que me ha rajado, que me ha rajado la espalda. La señora. ¿Qué habría pasado si me hubiera callado? Voy a ignorarla un poquito, y a ver qué pasa. No, que va. Estaba seguro de lo que estaba viendo. Señora, usted no parece humana. Señora. Señora, ¿sabe usted que no es humana? Se lo ha dicho alguien. No, ¿qué es eso? Echándolo en tienda a la señora esta. Wow. Postura. Uy, si la he recuperado toda la postura. Au, 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 au. Me voy, me voy, me voy. ¡No! No, definitivamente. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ya le he echado en tienda a la señora esta, y no me apetece nada luchar contra ella. Tiene una cantidad de postura impresionante, y no le he dado ni un solo golpe. Con esta fantástica pista de una pintoresca villa de Japón. O lo dejamos por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. Nos vemos en el vlog.